Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía El Cordobés 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 ¡Gracias! 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 La pianista que acompaña el coral se llama María Lourdes Leiva. ¡Un fuerte aplauso! Para los cordobeses que no conozcan la historia, allá por el año 50 se construye el puente de San Rafael, el espejo al puente romano y en el lado izquierdo, después, posteriormente, tendremos el puente de Miraflores. Entonces, claro, nuestro puente viejo, el romano, de calzada romana, tiene una gran leyenda y parece que se pone un poco celoso, pues porque, claro, le han fabricado otro. Y como siempre parece que las cosas nuevas son mejores que las antiguas, pues ahí vamos un poco a dignificar este monumento que lo tenemos cerca, a la misma vez habla de la mezquita, de sus calles. Después tendremos un tema que se llama Serenata de Aldea, que en estas noches, y sobre todo de la de San Juan, también es una tradición muy típica que se diesen Serenata a las mozas casaderas, a las mozas jóvenes, a las novias, esas tunas, esos grupos de amigos que van a rondar la noche antes de la boda. Y bueno, tiene ahí un lenguaje bastante, pues digamos, ingenuo, coqueto. Estamos hablando de canciones de 1940-50, donde la tradición cordobesa, pues está muy presente. Y esa lírica popular, también, pues poquito a poco, la tenemos que recuperar y que no se pierda, que la conozcan, pues tanto nuestros pequeños, como los mayores que no la han escuchado nunca, o los turistas que nos visitan. Y terminaremos con un paso doble, que se llama Patio Cordobés. A un monumento, que ya es... bueno, no es monumento, para mí es un monumento, porque ver esa arquitectura floral es impresionante, ya patrimonio de la humanidad, que dignifica no solo la tradición y la cultura de los patios, sino también va a hablar de una de las profesiones más típicas de Córdoba, como es la platería, y el estilo plateresco que tenemos de la finigrana cordobesa. Así que entre arquitectos, lo que podemos hablar de arquitectos, vamos a hacer como un viaje entre la tradición de los cantos en la serenata, la tradición del patrimonio monumental, como es con el puente romano, nuestra mezquita, para terminar en otra de nuestra gran cultura, que es la platería, la orfebrería y la represalía. Así que en la música, pues historia, tradición y corazón. Así que espero que os guste en esta noche de trabajo. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo hace creer y no mirar a cielas las estrellas? Necesario para comprender que somos un granito de arena Por lo que no vale la pena perder tiempo con problemas Vive la vida y a tu manera ser feliz, happy be, don't worry hermano El que recoge porque siembra Yo tengo la llave que la puerta abre Y gracias a tus besos yo de ser cobarde Tengo la llave que la puerta abre Y gracias a tus besos yo Como un perrocino el mundo es tuyo Y se irá la luz Y luego volverá un nuevo amanecer Cuando te levantes, echas un instante Mírate en el aqueo Peinaste un solo pelo Y echaste a la calle Un caminante más Eso sí, buscaría cada paso que da Eres una pelusa que quiere volar Yo tengo la llave que la puerta abre Y gracias a tus besos yo de ser cobarde Tengo la llave que la puerta abre Y gracias a tus besos yo de ser cobarde Cuánto tiempo hace que Y nos miras al cielo a la estrella Necesario para comprender Que somos un granito de arena Que no te espera Que la vida no es una cadera Yo tengo la llave que 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 la llave Tú me lo digas Y bueno, darle las gracias principalmente a toda la organización y todo por hacer posible esto Y esperamos que disfrutéis un poquito, ¿no? Y que viva la música, viva el arte Viva las flores y viva Andalucía Vamos a hacer este temita en esta noche de San Juan Vamos a empezar con Manolo García Después con Antonio Orozco Y vamos a terminar con una sorpresa Vamos, Carmen Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro ya el ciclo de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Y si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la majestad del abandono y las penas Ni una página en blanco más Siento el asombro de un presente solitario ¿Cómo dice? En los mapas me pierdo Por sus ojos navego Ya no sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la puerta Ya no subo la puerta Que te llevo a mi casa Ya no subo la puerta Ya no subo la puerta Yo no subo la puerta Ya no subo la puerta Por sus hojas navego Ya no sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ay, que yo no subo la cuenta Que me llevo a tu casa Ay, que no duerme mi perro Junto a tu candela Y que los vértices del tiempo Y alidad los sentimientos Y hoy son pájaros de barro Que te hacen como Que me hacen volar Que me hacen volar Muchas gracias, muchas gracias Bueno, como ha dicho María Nosotros somos la hipa Nos podéis encontrar en redes Como hipa barra baja Y a nosotras siempre esta canción Nos gusta dedicarla al público Porque nosotros estamos hechas De pedacitos de vosotros Porque los artistas no seríamos nada Sin el público O sea que va para vosotros De pedacitos de ti ¡Ochede! Fue la verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia Entre tú y yo Que llena de esperanza Mi renglón de salud ¡Oye! ¡Oíste! Que se desboca Si no provoca Es salud Fue tu abrazo a mí Pincha con caricias El camin Que alumbra cada nota De mi voz Mando con susurros El temblor De este amor ¡Oye! Que se desboca Si no provoca De este amor ¡Arriba, Córdoba! Un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalabas De saber que sin ti No soy nada Te amo ¡Echando! ¡Cómo dice todo junto! De pedacitos de ti De tu voz De tu andar ¡Oye! De cada despertar Del reír De caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Y aunque la noche fue herir Del sol Ven Que tú y ella De pedacitos de ti ¡Oye! Tú a la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que te grababa El pétalo de amor Que llena con sonrisas El temblor De este amor Que recompone Que recompone Lo que compone De este amor ¡A ver, quiero una pármita! Un abrazo de tu amor Con guantes Que lo escucho De sonrisas que me regalaban De saber que sin ti No soy nada Ya hemos hecho la carne De pedacitos de ti De tu voz De tu andar ¡Oye! De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros De abrir Ver sentir Ver despertar Y aunque la noche fue herir Ver saber Que estamos ya De pedacitos dulces ¡A ver, quiero una pármita! Muchas gracias, muchas gracias Y bueno, y nosotras Como nos veis Somos dos circos de personas Y le hacemos Al Miguel, de los delincuentes A la Lola Flores A toda esa gente buena Que al final Ha hecho un antes y un después Enmarca Historia En nuestra tienda de Andalucía Digo Andalucía Porque al final Da igual la provincia Pero Queremos haceros ver Con esta canción Que es como Nosotras empezamos Aquí en la corredera En la plaza de al lado El estilo Garrapata Y queremos que veáis hoy Cómo somos nosotras Y cuál es nuestra licencia Cumplimos todas las frases Menos la primera Que yo me levanto temprano Pero no pasa nada Nosotros trabajamos, ¿eh? Así que bueno, gente Esperamos Que la cantemos Que disfrutemos Que viva Andalucía Que viva Córdoba Y que viva la gente, coño Así que ahora Bailá 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 Y que viva la mano Yo nunca paro de cantar A mí me llaman A mí me llaman de alejarse Porque en invierno En la plaza cuando termina de alejarse A mí me llaman 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 de alejarse Para la calle Muchísimas gracias. Y bueno, decido que he hecho un sueño porque, como ha dicho el compi, el que ha presentado, pues bueno, nosotros éramos dos niñas que al final, pues bueno, el destino nos ha llevado a llevar a la tabla, que es nuestro sueño. Y mañana vamos a estar en la plaza de la corredera. Y yo, Carmen, si tú me lo permites, vamos a cantar otra, aquí yo. Pero tenemos que poner la plaza en pie, porque la última vez... Vamos a ponernos de pie ya. Vamos a ponernos de pie. Que dos mujeres también se pueden subir al escenario. Y que viva la igualdad, viva la libertad y viva el quererse bien, ¿vale? Vamos ya. Abuela, dí la mamá, dí la mamá, que yo me voy, 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 que yo me voy. Y ya no, ya no. En menos. Y caminando, 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 voy solita, aquí yo me voy solita, yo me voy a buscar a mi hija, a la boca y a la cabeza en el río. Caminando, caminando, caminando Voy solita a buscar a mi hija Ay, 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 ya le digo Conmigo enamorada y para mí Tus besos son como La fuente de mi pensamiento Conmigo enamorada y para mí Tus besos son como La fuente de mi pensamiento Mosquito que nos ha picado Mi mano no pico un poquito Oh,'m like, ay, ay Ay, 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 ya Ay, 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 ya Ya, ay, ay, ya Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Esta noche no me ha puesto que vengo de borrachera Ay, con el trajan, trajan, trajan Esta noche no me ha puesto que vengo de borrachera Ay, con el trajan, 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 trajan Y mira, si no es una bebé, ¿sabes lo que vas a conseguir? Vas a conseguir que venga una locura Vas a conseguir que te dé y me vayas Si te discutimos, no nos entendemos Porque tú eres un guay, porque tú eres un guay Y más dos hijos, ya no me quieres, ya no me quieres Te quiero yo, yo te moría, porque y ahora Por ti morio yo, ¿qué? Cuando tú eres un guay, ya no me quieres Tu papu, 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 lo quiero yo Yo te moría por verte y ahora Por ti morio yo Las gitanas cantarán el cielo Cuando salga la cerrosa, cantarán el cielo Las gitanas cantarán el cielo Y hoy, ole, 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 ole Y el que lo diga con ole, que se le seque el chica Y el que agüenza Poco, levántate y ponte tu caes Que vamos a ir y habla con tu gente Yo quiero que tú la beses Y haya a ti que te parecen Yo quiero que tú la beses Y haya a ti que te parecen A lo mal agua ¿Me qué me quieres? ¿Me qué me amas? Ay, dime qué me quieres Dime qué me amas El sol está saliendo El sol está saliendo ¿Por qué se vestigió blanco? 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 Quiero que te vuelvas loco Quiero que te vuelvas loco Tu loco no me va a favor La luego se me va a favor Y arrisco una verdad Y ella me arrisco Sin callada la quiero Y se sorprenda me loco Pero no tenemos que ir Y no tenemos que ir Si no nos echa La guardia es un tipo Pero no tenemos que ir No tenemos que ir Si no nos echa La guardia es un tipo Pero no tenemos que ir No tenemos que ir No nos echa Gracias, Puerto Córdoba La guardia es un tipo Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, ¿verdad? Jico Barraba del Instagram Jico Barraba del Instagram Música Música Y en el mundo en mi corazón, una mujer hecha canción, soy rebelde. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no los diste. El perdón, el perdón, por haberte callado tanto, las mujeres que no tuviste, por los abrazos manipulados, los enfados descontrolados y el perdón, el perdón. Y en el mundo en mi corazón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, claro. Quiero ser 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 Quiero ser